¿Cuándo tienen gozo? ¡Bien! ¡Amén! ¡Qué bendición! Les saludo en este día a todos mis hermanos que nos ven por este medio del canal El Buen Pastor TV Amén, hemos estado en días de ayuno desde el día jueves, hoy viernes mañana sábado todavía que ya se acerca el día y estamos a horas para llegar el día sábado a las 8 de la mañana estaremos aquí en un ayuno poderoso este ayuno lo estamos haciendo por la restauración de los corazones, de las vidas es un ayuno de victoria estamos viendo resultados en estos días de ayuno los hermanos están viniendo, se están concurriendo esta vez el ayuno es aquí en la Casa de Oración del Buen Pastor aquí en la avenida Tupac Amaru Carabahiro, segundo paradero de San Antonio no solo eso, sino vamos a tener también a ver, después del ayuno a las 2 de la tarde de aquí de esta Casa de Oración vamos a salir al bautismo, a las aguas a las aguas y todavía los que no se han bautizado los que vienen a acompañarnos vienen de diferentes iglesias, del Buen Pastor se van a concentrar arriba en Trapiche en Trapiche, de aquí salimos a las 2 de la tarde están invitados, están invitados todos mis hermanos pastores, hermanos que nos ven, que el Señor los bendiga estamos haciendo discípulos aquí en Carabahiro y también aquellos que nos ven en el mundo los pastores, amén, pasen a las aguas bauticen a las ovejas, consagrenlos llévenlos, si es que conviven, están conviviendo que pues vamos, llévenlos, que se casen los casamos y luego los bautizamos amén, eso estamos haciendo aquí después del matrimonio, si conviven y están pasando a las aguas y están haciendo de mucha bendición para sus vidas no solo eso, el bautismo tenemos un servicio muy especial y en la noche, después del bautismo ya en la noche, a las 7 y media estamos en una vigilia poderosa una vigilia poderosa aquí en la casa del Buen Pastor a su nombre a su nombre todos están invitados todos están invitados todos están invitados a la iglesia del Buen Pastor porque la iglesia, todos somos una sola iglesia ¿cuántos dicen amén? somos una sola iglesia amén, nuestros hermanos que nos ven por este medio se gozan se alegran amén, porque hay un pueblo que ama a Dios y estaremos aquí dando los especiales testimonios palabras habrá una ministración poderosa de parte del Espíritu Santo el que nos ministra aquí es el Espíritu Santo no es el Pastor John no se equivoquen aquellos que nos ven piden oración por sus hijos por su esposa por su matrimonio hoy oraba por una mujer que me llamó no sé de qué departamento del Perú me llamaba estaba bien enferma su cuerpo le ardía le arde tanto le quema tanto son tres años oramos por ella pero en fe ya está sana el hermano amén entonces aquí el que nos ministra es el Espíritu Santo él es el que nos ministra usando a sus siervos entonces todos están invitados mañana el bautismo mañana el bautismo antes del bautismo el ayuno el ayuno y ahí estaremos viendo también los hermanos que estarán confesando sus pecados antes de pasar a las aguas antes de sumergir nos dirán mira esto fue mi vida yo fui un fornicario fui un adúltero yo fui un malo no sé qué cosas hayan hecho fui un ladrón y todo ello y recién lo vamos a sepultar para que ya se levante una nueva persona ya no un adúltero ya no un fornicario se levantará una nueva persona ¿cuánto dicen amén? ¡Bien! o sea de mucha bendición los invitamos amén a los espectadores de acá de lo que es del Perú nuestros hermanos amén y allá los que nos siguen también mira desde Canadá nos sigue nos sigue un pueblo del Señor allá desde Canadá los Estados Unidos de verdad qué bendición cuando aquí ayunamos ellos también ayunan allá qué tremendo de verdad es una bendición hermano es una tremenda bendición o sea decimos ayuno aquí y ellos también ayunan allá qué bendición y algunos no tienen una congregación donde congregarse pero a través de estos medios ellos también escuchan este mensaje escuchando como si estuvieran congregándose ahí están escuchando este mensaje las alabanzas los testimonios están siendo edificados qué bendición de llegar hasta su hogar hasta su habitación hasta su recámara con estos mensajes que el Señor le dé la paz que el Señor lo bendiga el Señor haga amén con usted conforme a sus bendiciones en gloria bendiciones shalom shalom desde aquí bendiciones darte la palma amén fue una invitación para todos nuestros hermanos que nos ven por estos medios cuánto dicen amén a su nombre quien vive quien cambia quien sana quien está aquí no lo oigo quien está aquí alabala al Espíritu Santo con tus padres gracias amén amén gracias 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 Gracias.